Por tercera ocasión en la historia, la Euro contará con 24 selecciones participantes, formato que inició hace 8 años con la edición 2016. Alemania es la selección que más veces ha disputado el torneo con 13, seguida de cerca por España con 12. Inglaterra, Italia, Francia y Países Bajos disputarán su décima edición continental. La Eurocopa se vivirá a lo largo y ancho de Alemania, ya que 10 ciudades serán sede del torneo. El partido inaugural será en el Alliance Arena de Múnich, mientras que la final se disputará en el Estadio Olímpico de Berlín. El resto de los partidos serán Hamburgo, Colonia, Stuttgart, Düsseldorf y Leipzig. Georgia será la única selección a que hará su debut en la próxima edición de la Euro. El equipo comandado por Vicha participará en su primer torneo mayor oficial. Por otro lado, Albania y Rumania regresaron a la justa continental por primera vez en el de 2016. Serbia y Eslovenia vuelven a la justa después de 24 años de ausencia. Gales es la única selección europea de las 13 que lograron su boleto a Qatar 2022. Después del retiro de Gareth Bale, los británicos no pudieron conseguir su boleto a la justa europea. Y en total ha habido 10 campeones de la Eurocopa y todos van a estar presentes en esta edición. Alemania y España son los máximos ganadores con tres títulos, mientras que la campeona defensora es Italia, que encuentra con dos trofeos. Y damos la bienvenida a esta parte del programa de Richard Méndez. Richard, gracias por estar con nosotros para hablar un poquito de las figuras. Vamos a estar repasando durante toda la semana las figuras a seguir, los equipos. Hoy vamos con la posición de portero. ¿Estás listo? Totalmente listo, Caro. ¿Cómo estás? Así es, Richard. Bueno, empezamos entonces. A ver, vamos a hacer un top tres. Están disponibles, por supuesto, todos, pero tenemos en lista a Oblak, a Sommer, a Schmeichel, a Mañana, a Simón, a Jessesny, Neuer y a Lunin. ¿Quién para ti sería entre los porteros a seguir que pueden destacar en esta próxima Euro el número tres? Primero es importante aclarar una cosita, Caro. A ver, yo soy de los que piensan que los tres mejores arqueros hoy por hoy en Europa no van a estar entre los mejores arqueros de la Euro. Por ejemplo, creo que Ter Stegen es de los mejores de Europa y Ter Stegen es suplente de Neuer. Creo que Courtois es de los mejores de Europa, si no del mundo, y no va a jugar la Euro. Y creo que Jan Oblak, que sí está en nuestra lista, es de los mejores de Europa, pero está con una selección que no trasciende, lo cual le va a restar posibilidades. En el número tres yo veo a alguien que no es el mejor arquero de la Liga, pero es el arquero de la selección española. Me refiero a Ana y Simón. Tuvo un año muy correcto, sin ser un arquero espectacular, pero sí es un arquero muy correcto y por eso lo coloco en el top tres. Así es, lo vimos hasta en Irlanda, en ese parte amistoso medio pifiando en el único gol que recibieron, pero bueno, fue el Zamora además de la Liga. O sea, realmente en las transiciones es un tipo muy trabajador, es como un obrero y dicen que esa humildad y ese carácter pues le puede hacer trascender dentro del equipo español. Sobre todo por la personalidad que tiene en una selección tan joven como la que presenta de la fuente para esta Eurocopa de Naciones, creo que es fundamental esa combinación que ya mencionabas, la humildad, pero además la personalidad y el carácter que es capaz de infundir a alguien como Ana y Simón. Bueno, la temporada que se manda en la Liga y también lo que hace para que el Athletic Club termine ganando la Copa del Rey y es algo clave, si logra trasladar eso a la Euro y estando con una selección que uno supone va a llegar a estar lejos en la competición, pues uno supone que entonces también Ana y Simón va a beneficiar de eso para poder ser uno de los mejores arqueros de la justa. Totalmente, y tiene varias opciones y bueno, lo mencionaste Luis de la Fuente, lo has cogido como portero titular. La número dos. La número dos, siendo titular indiscutible, aunque creo que el suplente es mejor, es Manuel Neuer. Va a tener la oportunidad primero de la localía, de estar en este renacer de Alemania, también claro dentro de lo anímico que significa para la selección teutona tener a Toni Kroos, que sería un grandísimo homenaje que Toni Kroos pueda llegar lejos y hasta ganar la Euro. Yo creo que Manuel Neuer va a ser el segundo mejor arquero de la Euro. Así es, me gusta además un tipo probado, con experiencia, sólido, capitán del equipo, y con esa motivación sobre todo de, lo mencionas, de ese cambio de era y de demostrar que Alemania realmente puede volver a esa historia importante en el mundo del fútbol, que el pasado reciente no define el talento que tiene además esta generación. Sí, además que Alemania, claro, históricamente, yo siempre le recuerdo grandes arqueros. Seth Mayer, Toni Schumacher, Bodo Illner, Jens Lehmann, todos los que han pasado a cubrir el arco de Alemania han sido figuras importantes. Y bueno, Manuel Neuer es uno de los que, incluso lesionado, lo esperaron hasta lo último para volverlo a convocar. Siempre ha sido alguien de confianza extrema para todos los seleccionadores. El que ha pasado en la etapa de Neuer como guardameta y que ha pasado en dirigir el banquillo de Alemania siempre contó con el guardameta del Bayern. Así es, la gran pregunta será esa. ¿Cuándo le va a tocar ser titular a Ter Stegen? ¿Cuándo se retire Neuer? ¿O va a haber algún momento en donde alguien se atreva a hacer la transición natural de la portería? Es un problema más grande, creo yo, que lo que ha sido la transición en México con Memo Ochoa hacia Malagón. Bueno, en Alemania creo que es un poco más rígido todavía para poder sacar de la ecuación a alguien como Manuel Neuer. Sí, totalmente. ¿Y con quién te quedas en la primera posición? Ya lo demostró la Euro pasada. Para mí es esa clase de guardametas que son espectaculares bajo los tres palos, que en esta clase de torneos cortos suelen crecerse, suele hacer grandes partidos. Es el tipo de guardameta, claro, que te inspira al resto, que hace que el resto de la plantilla que no cree en sacar un resultado positivo en un partido ante un rival inmenso, pues este arquero con sus atajadas les hace creer. Me refiero a Jan Sommer. El suizo ya lo hizo en la Euro pasada y creo que otra vez, aunque está en un grupo junto a Alemania donde tienes la rivalidad quizá de Hungría, creo que Suiza va a avanzar junto a Alemania en la ronda de grupos y después a ver cuánto evoluciona. El problema que tiene en contra Jan Sommer es que Suiza no es una selección que uno la imagine pueda llegar a semifinales, pero si logra hacer por lo menos cinco partidos de esta Euro, uno podrá darse cuenta que Jan Sommer va, para mi gusto, a ser el mejor arquero de la cita. Richard, y además algo interesante, viene en un buen momento porque hace poco, bueno, el año pasado, comentó todo lo que implicó para él estar en el Bayern Múnich, las críticas, el mal momento que vivió, decía, eso para mí fue un infierno, y cambiarse al Inter, decidir, además con muy poquito tiempo en el equipo bávaro, decir, me voy a ir, tener varias porterías a cero, además con el Inter, salir campeón, creo que te da, o sea, en lo anímico me parece que llega de manera inmejorable, Sommer. Sí, además, lo marcabas bien, el haber tenido que levantar y sufrir, el tener que reinventarse de alguna manera, porque cuando se recupera Neuer, pues, Jan Sommer, ya todo el mundo se olvida de lo que tuvo que hacer Jan Sommer. Llegar a Italia a reinventarte y darte cuenta que el éxito, puedes seguir abrazado a su figura, a su talento, te da a entender que es un arquero que creo ya terminó de escalar hasta el nivel más alto. Pero si se mantiene así y obviamente si encuentra caro respaldo de Suiza, de su equipo, de sus compañeros, pues entonces va a ser el mejor arquero. Así es. Richard, te mandamos un fuerte abrazo. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Revisamos, pues Inglaterra es el máximo favorito en los momios para ganar la Euro 2024, seguido de cerca por Francia y Alemania. Portugal, España e Italia completan esta lista de los seis máximos favoritos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.